La Procuraduría de la Familia aún no termina la investigación sobre la denuncia por presuntos maltratos de adultos mayores en el asilo El Ropero del Pobre y no ha recibido los videos que tomaron las trabajadoras sociales, informó la Procuradora. Hasta el momento de lo que nosotros tenemos avanzado, no encontramos situaciones que pongan en riesgo la integridad ni vida de los adultos mayores, pero sí algunas áreas de oportunidad que podrían mejorar aún más las condiciones de tratamiento hacia ellos. ¿Recibieron ustedes finalmente aquellas evidencias que las trabajadoras sociales decían que tenían videos? No, inclusive hubo algunos familiares que se comunicaron con nosotros y no acudieron a las oficinas. Por otro lado, dijo que esperan que el Ministerio Público termine su investigación sobre el niño encontrado abandonado en una plaza de Providencia para saber si será posible darlo en adopción. Este niño ahorita goza de perfecta salud, está protegido en todas sus necesidades básicas dentro de la casa de las niñas y los niños. En este momento está en manos del Ministerio Público, yo tengo entendido porque tenemos comunicación con ellos que van muy avanzadas las investigaciones. Una vez que ellos estimen que agotaron totalmente su investigación, pues lo declaran expósito. Ve para poder entablar ya la posibilidad de darlo en adopción. Con la Cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Saravia.